Hola Carla, un saludo para todos, ahí para Julián, para Vicente, un gusto de poder conversar con ustedes, un saludo para todos los televidentes y bueno, de cara a lo que va a ser el clásico ahora en un rato, un partido que todo el mundo espera, con muchas ansias y ojalá que salga un buen partido. Marco, ¿cómo te va? Te saluda también Vicente. Antes de que los compañeros te lleven un poco a la actualidad, yo quería llevarte a los recuerdos, podía que aprovechar. Don Marco ha estado en las dos camisetas, en las dos áreas, tanto en la de la U como en la de Alianza Lima. Te pido un clásico de cada uno, el que más recuerdas. Yo te puedo recordar de repente el 3-0 de la final del 99 en el Nacional jugando por la U, quizás por Alianza en el 2001 debes tener algún clásico del 2001 o del 2005 importante también para ti. ¿Cuál te juegas de cada equipo? Sí, bueno, me acuerdo mucho del 4-1, jugando por la U. 2-0. En el Nacional, 2-0, si no me equivoco, sí, 2-0. No se ven muchas oleadas en clásicos, y bueno, esa fue una de ellas. Y de repente el 4-2 jugando con Alianza. Uno que con ahí el famoso gol del pato, que agarra de volea, uno de los mejores goles en clásicos. Y bueno, de repente esos dos son los que con los que me podría quedar por la cantidad de goles que hubo. Pero particularmente me quedo uno jugando con mi segundo clásico con Alianza, que ganamos 1-0 en Matute. Te hablo de mi accionar, me acuerdo mucho de ese partido porque me salió todo y pudimos ganar 1-0 con gol de Juan Carlos Basalar. Fue mi segundo clásico jugando cuando nos dirigía a Pablo Autori en el año del centenario. Consultarte, Marco, las buenas tardes, de este juego actual de Alianza. Porque hay una mejora en estos últimos tres partidos, y tal vez hay un trabajo silencioso o que no es muy vistoso, que es el de Benítez. Yo considero que al incluir a Benítez y que Bayón solo quede en la marca, porque antes tal vez estaba Valenzuela, ha mejorado a Jairo Concha. ¿A ti qué te parece esta volante actual de Alianza-Lima? Sí, creo que Alianza es un equipo que se asocia bien. Y cuando tiene que mancharse los zapatos no tiene ningún problema. Creo que hay un compromiso a la hora de armar la figura y todos recuperar el balón, más allá de las condiciones técnicas de uno y otro. Creo que todos se convierten en obreros cuando hay que recuperar el balón, y hay un funcionamiento táctico que le está dando resultado. Hace que el equipo se haya fortalecido en ese sentido. Mira, es de los menos batidos en el campeonato. En muchos partidos ha tenido el arco en cero y eso no es fácil de conseguir. Y bueno, eso es mérito del profe Busto y seguramente del funcionamiento que ha podido lograr. Y cuando tiene el balón, sabe qué hacer con él, créate, crea situaciones de gol. De repente no lo traducen en goles porque Alianza muchos partidos lo ha ganado con lo justo, pero es válido también. Marco, y justamente recuerdo mucho que a inicios de la temporada, Prox, conversamos contigo también respecto a la situación de Alianza Lima, y hablabas de un tema muy importante que hoy viene siendo justamente para el equipo del profesor Carlos Bustos, el tema defensivo. Después de mucho tiempo se ve una Alianza Lima que recibe pocos goles, pero que también le generan poco a Alianza. ¿Te termina a estas alturas del año causando un poco de sorpresa ese importante detalle? Sí, seguro, porque como te decía hace un momento no es fácil conseguir ello. He tenido la posibilidad de estar, cuando se han logrado objetivos en Alianza, bueno, los equipos en general donde he estado, campeona normalmente a los que le hacen menos goles. Y en esa estadística hace que al final logres el objetivo y Alianza es de los equipos menos batidos del campeonato, por no decir el menos batido. Por eso es importante esa solidez y tiene que mantenerlo ahora durante lo que queda del campeonato. Marco, tú has sido medio central, también has jugado interior, y la pregunta va de cajón por el tema Novic. Novic es un gol influyente en la U. Y generalmente si tú analizas los movimientos de Novic, Novic termina siendo casi un 9, ocupando un espacio en el área cuando Valera sale de la misma, como pasa en el gol, por ejemplo, contra Ayacucho, donde Valera va a la disputa con Insunquina y con Beltrán, y Novic entra al área y ocupa un espacio y hace un gol. Lo mismo hizo con UTC y en el último partido la bandera le pierde la marca. Te pregunto, en ese tipo de situaciones, Alianza bajó con línea de 3, probablemente, vamos a decir, Portales y Vilches tomen a Valera y a Quintero sobre a Míguez. ¿Qué tiene que hacer Bayón? ¿Terminar la jugada con Novic hasta el área o dejar solo a Míguez? Sí, bueno, Novic es un jugador difícil de descifrar. Como tú dices, siempre ocupa bien los espacios dentro del área, pero también es un jugador que se la saca a los centrales de atrás y lanza bien. De hecho, siempre lo van a tener que referenciar, porque ese jugador me parece más inteligente desde el punto de vista técnico, el que te puede, no solamente con el tema del gol, sino con el pasebol, y el Novic la agarra y ya le están haciendo los movimientos, tanto Valera como el mismo Quintero. Por eso creo que hay que referenciarlo en todo momento, en el caso de Alianza, y tratar de taparlo y no dejarlo pensar, porque es un jugador sin duda que con alguna jugada puede tener algún desequilibrio. Siguiendo con este tema y la pregunta que te hizo Vicente, Marco, o es decir, si a ti te consultan hoy, ¿cuál es tu principal preocupación de universitario? ¿Dirías Novic o tenés más elementos? No, yo creo que la U le ha costado de repente defensivamente en algunos partidos, creo que normalmente le anotan y no consiguió esa solidez que tiene Alianza, pero después de tres cuartos de cancha para adelante, creo que tiene jugadores con mucha dinámica, jugadores cargosos, típicos jugadores de la U, que te pelean todas, eso hace que luchen los partidos siempre, más allá de que se le pueda dar o no algún resultado, pero es un equipo incómodo, por decirlo de alguna manera, y tiene jugadores importantes, tipo Quintero, tipo Novi, tipo Valera, y tiene una volante que sin duda es una volante joven, con dinámica, donde muerde también, y bueno, eso lo va a tener que contrarrestar a Alianza sin duda alguna. Ahora, de lo que se ha visto hasta el momento en Alianza Lima, quizás uno de los últimos partidos donde por ahí el rival más lo incomodó fue ante Alianza Universidad de Huánuco, que prácticamente le jugó espejo a espejo a Alianza Lima. Hoy Universitario también va por ese camino de plantear dentro del partido una línea de tres en el fondo que se viene comentando, de hecho lo hablábamos hace instantes también con Mauro Cantoro. ¿Puede por ahí también hacer un poco, digamos, la diferencia en el partido? Sí, creo que Alianza, como te decía, es un equipo ordenado, donde todos se ponen el overall, donde ya hay un referente que no solamente te da gol, sino que te genera los espacios para que aparezcan los volantes del medio y los extremos tipo barco, que en mi modo de entender es un jugador que con esas características no llegaba a Alianza, no tenía un nueve, normalmente los nueve últimos que ha tenido Alianza han sido más de choque, goleadores, pero no ese nueve que pueda jugar y asociarse bien con los compañeros y eso ha conseguido más barco, más allá de la experiencia que él tiene. Y pienso que, como te digo, Alianza tiene esa confianza de tener un equipo sólido, que lo tiene que demostrar partido a partido, algo que creo yo también que es importante, no hay esa exigencia, como otros años que no, Alianza tiene que campeonar o campeonar sí o sí, este año por todas las circunstancias que se exhibieron el año pasado, hacen que el equipo dentro de todo juegue sin esa presión, si se dan las cosas, bienvenido sea, y Alianza, como lo dije al comienzo del año, Alianza, por lo que le tocó vivir, tiene que ir partido a partido, a ver en qué se va presentando, a qué va apuntando, y no exigir más allá, no lo sabe, de repente a fin de año, ya acabando poco, se está encontrando con luchar un título y ahí a poner todas las fichas, pues, ¿no? Marco, te agradecemos tu tiempo, aquí seguimos viviendo la prueba en Gol Perú y lo último, nos puede dejar un resultado, un pronóstico para el partido que ya se viene. Sí, bueno, ya lo dije hace unas entrevistas que me han hecho, el corazón quiere que gane Alianza, no 1 a 0, creo yo, a cerradito, pero sí, uno es consciente que va a ser un duro partido, un partido parejo, más allá de que uno viene mejor que el otro, yo creo que está todo muy parejo, muy igual, muy parejo, yo creo que ojalá que, como te digo, salga un buen encuentro y el hincha sea el más contento con el accionar de los jugadores y los equipos. Así es. Marco, te agradecemos por estos minutos, te mandamos un abrazo, un placer conversar contigo hoy. Dale, cuídense mucho, bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Gracias.